Profesores, familias, representantes de AMPAS, estudiantes y colectivos vecinales han presentado este jueves el calendario de movilizaciones y actuaciones de protesta que van a desarrollar en las próximas semanas para exigir una solución a la falta de infraestructuras educativas en la zona de la playa San Juan, Cabo de las Huertas y Albufereta. La plataforma denuncia que como consecuencia de la falta de infraestructuras las aulas están saturadas, los colegios repletos, los institutos desbordados y advierten que no aceptan ni un barracón más. La plataforma surge por la profunda indignación que existe en la comunidad educativa de la zona a las familias, a los profesores y a los estudiantes debido al problema de la masificación escolar. Denuncian que los institutos y colegios públicos de la playa San Juan, Albufereta y Cabo de las Huertas carecen de biblioteca, aula de música o de plástica por falta de espacios y han organizado concentraciones de protesta ante la falta de infraestructuras educativas en una de las zonas más pobladas de la ciudad de Alicante. Las respuestas de las instituciones van siempre por detrás de las necesidades de los alumnos y alumnas de nuestra zona de playas. La plataforma por un espacio digno para aprender está formada por las ampas de los colegios Costa Blanca, Albufereta, Almadraba, El Faro, Boramar, Mediterráneo, La Condomina y de los IES Radio Exterior Playa de San Juan y Cabo de las Huertas, así como por profesores y estudiantes de estos centros. Desde que volvemos a la cierta normalidad en la pandemia, ir al instituto se va muy constante por el aumento de las personas que somos allí. La plataforma por un espacio digno para aprender ya ha protagonizado diversas concentraciones a las puertas de los institutos y colegios públicos de la playa San Juan, La Albufereta y Cabo de las Huertas ante la falta de infraestructuras educativas en esta zona de expansión de la ciudad de Alicante.